Esta noche, la cocina vuelve a ser cosa de niños. Ya inició MasterChef Celebrity 2022. Otra vez a la suerte, pero la energía está conmigo. Yo soy parte de este universo. Hay un nuevo programa, un nuevo reto y pues una nueva ilusión de poderme salvar en el primero. Agradecida con Dios y con la vida. Porque en días anteriores, las sacudidas estuvo para mí muy dura. Carla, ¿cómo te sientes de no tener a Julio? Qué malos sois, pobres chicos. No, te quedan dos cubanos todavía. ¡Eso, mami! Me siento en la gloria bendita. Me siento efusiva, tengo ganas de cocinar. Tati, antes de empezar a jugar, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre la eliminación de la semana pasada para que veáis también que nada se sabe hasta el final. Hay menos ruido en la cocina, pero sí extrañamos a Julio. En realidad, el que se iba era Stuala. La verdolaga está marrón, para mi gusto, pasada. Y hoy hay muy buenos platos. Y Carmen, no se iba uno, se iba el otro y el otro se iba con el uno. Al mejor cazador se le va la liebre. Y la suerte o la mala suerte hizo que yo descubriera que había harina de maíz dentro del capeado. Estamos viviendo el solo por hoy. No sabemos cómo ni cuándo a quién le va a caer la guillotina. Antes de comenzar este programa, queremos informarles que Nadia no está por problemas de salud. Así es que esperemos que se recupere muy pronto. Ahora sí, celebridades. Bienvenidos a la cuarta noche de MasterChef Celebrity 2022. Nunca pensé llegar tan lejos. No, no, no es cierto, no, sí, sí. Frente a ustedes un nuevo reto y una nueva incógnita por despejar. La caja misteriosa. Ay, no se asustan. Cada caja misteriosa que hay por allá es especial. Así es que muévanse por el escenario, por el foro libremente. En cuanto quieran, escojan la caja de su preferencia. Ay, no sacan negras, les tengo un miedo. ¿A qué hora me va a salir el ojo ese? Me da pavor una caja misteriosa aquí en MasterChef con sus sorpresas. En este reto van a tener que cocinar algo que les recuerde a ese estadía de sus vidas. ¿Vale? Tienen que entrar a su corazón y buscar y remover entre todos sus memorias y buscar ese niño interno que juega, que se divierte y después se va a crear en el adulto que son hoy. Celebridades, levanten su caja misteriosa en este momento. Veo la foto y veo a una niña así y me acuerdo de una voz que siempre me dice que sea lo que Dios quiera. Margarita. No ha cambiado nada en más de 50 años. Es el mismo niño pillín. Es Francisco Gatorno. No sé quién es. Me di cuenta que era Alan y no me imaginaba. Se ve diferente las fotos, obviamente, de antaño. Podría apostar 100 dólares en Las Vegas a que esa fotografía es de Nitalis. Como sois así tan ilusos, pensabais que ibais a cocinar un platillo vuestro de vuestra infancia, algo, los macarrones que me hacía mi abuela. No, esto es MasterChef. Y la cosa se complica un poquito más. Pero poquito nada más. Poquitito. Bien, cocina, atención. En frente de ustedes tienen la foto de un niño, ¿cierto? Sí, es cierto. No son ustedes, ¿cierto? No. Bueno, hoy es la cocinada más conmovedora de toda la temporada porque le van a tener que cocinar a ese niño que es alguno de sus compañeros y tienen que llegar a los gustos que él tenía en esa estadía emocional, gastronómica y sobre todo de tanto amor que todos los niños tenemos cuando somos pequeñitos. Siento un gran alivio porque digo, ay, Maki, seguramente desde niña comía sano, entonces va a ser una pechuguita y va a ser chayote hervido y párale de contar. Carla, ¿qué foto te ha tocado a ti? A mí me ha tocado, yo creo que es Carmen Campuzano. Es que es la única que veo así como guay, estilosa y tal y no sé qué. ¿Eres tú, Carmen? Sí, soy yo. Y te gustan las cosas súper sencillas de pequeña. Se nota, ¿verdad? En París se comía muy fino, Carla. No le des ideas, no le des ideas. Cuéntanos, Carmen, ¿cuál era tu plato? De la comida de mi mami, pues, recuerdo muchas cosas lindas, este, deliciosas. Unas tortitas de carne o unas tortitas de papa también con queso, quedan deliciosas. No como queso. Francisco, por ahí alguien ya sonrió y dijo, sí, soy yo. Una linda linda. Ay, qué linda. Ya no entiendo quién puede ser, hasta pensé que había sido un error y que era una foto de Julio Camejo que se nos adelantó en el viaje. En mi familia, la cocina, yo no tengo ningún recuerdo de mi mamá cocinando. Creo que ahorita yo he cocinado más en estos programas que mi mamá en toda su vida. Pero de niño me gustaba el hígado encebollado, no es nada complicado. Gatorno, yo sé que eres cubano, ustedes no consumen picante, pero yo claramente dije que llevaba rajas. Así que espero no se te pase. Ricardo, ¿qué tienes ahí? Tengo a... Estoy seguro de que es Marcelo. Sí. ¿Sí, Marcelo? Sí, curiosamente sí. Estoy seguro que va a decir que hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Él es el rey de las hamburguesas. Yo en realidad nunca he dejado de comer como niño. Las mismas porciones. O sea, soy como un niño grandote. Y, bueno, todo el mundo sabe que en las giras yo soy como el rey del comfort food. Y por eso soy el rey de las hamburguesas. Pero también soy el rey de la milanesa, el rey del club sandwich. Si se pudiera una hamburguesita, yo sería feliz. ¿No, sí? ¿Si es lo que te gustaba de niño? Sus deseos son órdenes. Gracias. Voy a tener que hacer pan, hermanas, porque aquí no nos dan. Nos dan el bollo ya hecho. No, no, esto es MasterChef. Aquí tienes que venir a hacerlo tú. Marcelo. ¿Y quién tienes ahí? Cuéntanos. Y lo más curioso es que yo tengo, estoy seguro que tengo a Ricardo. Mira, nada más. Sí, sí, ¿verdad? Mucha pluma desde bebé. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gustaba de niño? Eran unas enchiladas verdes de pollo. La verdad es que soy una chica de gustos sencillos, Marcelo. Mis gustos cuando era un niño eran muy simples. Unas enchiladas verdes con pollo. Y pues ahí es lo que le quiera poner usted, joven, claro. Buenísimo, buenísimo. He estado perfeccionando mi receta de enchiladas verdes, curiosamente. Alan, ¿a quién tienes en esa fotografía, por favor? Estoy seguro que eres tú, Ale. Ese soy yo. ¿Sí? En los ojotes. Oye, Ale, pues te toca describir un momento de tu infancia relacionado con la comida para que el buen Alan trabaje. Arroz con leche. El arroz con leche de mi abuela no he vuelto a encontrar ese sabor. Y yo creo que le ponían el licor de algo muy poquito, porque si es algo que... Ay, Alan, te la dejé fácil. Era la cocina de mi abuela paterna. Que si hubiera sido la de mi madre... Mira, ahí sí. Alan, entonces, ya lo tienes claro, ¿verdad? Ya sabes qué vas a hacer. Arroz con leche con piquete. Con piquete. Con todo el corazón, quiero hacer un gran arroz con leche. Carmen, creo que es Arturo. Estoy segura que es Arturo. A ver, ese gesto de... Como de niño enojado, pues lo sigue teniendo. Desde mi abuela venía una tradición en mi casa de hacer milanesas. Milanesas de pollo y milanesas de res. Y cuando había milanesas de pollo y de res y yo podía comerme una y después la otra con mostaza nada más. Qué bonito. Ese es mi platillo favorito. Y sería un honor que lo pudiera recrear. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo que nos estén compartiendo también parte de su niño y niña interior. Tali, ¿a quién tienes en la fotografía ahí en tu mesa? A mi güera adorada. Con lo que se parece a mi mamá, Tali, me encantó esto. Oye, Lore, ¿qué quieres compartir de esa niña que estoy segura que vive en ti con Tali para que recrie tu plato? Unos camarones así a la Provenzal. Deliciosos. ¡Órale! Deliciosos. Con una zanahoria salva poca. Ok. Esas. Es una señora que cocina delicioso. Enséñanos tu foto, Margarita. ¿Quién te ha tocado a ti? A mí, yo estoy segura. Bueno, espero no equivocarme, pero creo que eres tú. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Ay, mi bello, hermoso. Carlitos. Ay, no podía tocar a alguien mejor, Margarita. Hasta se parecía a mi mamá. A mi mamá le gustaba hacer sopa de papa. Y a mí me gustaba que hiciera, pero no por la sopa. Las cáscaras, las guardaba toda la cáscara de papa y las hacía sazonadas en taquitos. Muy bien. Y era un manjar. Qué bueno eso, ¿no? Aprovechaba todo, no se tiraba nada. Y hasta la fecha, mi esposa hace como un año me hizo esas cáscaras de papa. No las pido porque cuando me las dio, la mordí. Me dijo, pues, ¿a qué sabe? Y le dije, a infancia, a eso sabe. Me tocó un hermoso, precioso niño que es de lo más sensible y de lo más hermoso que hay aquí. ¿Cómo era tu infancia, Carlos? Difícil. Tengo tres hermanas. Mis hermanas son de ojos verdes y de ojos azules. Y si me... ¡Ay, carajo! Dale, llorar. Llorar está bien. Y si me preguntaran qué le diría yo a ese niño, yo le diría, no tengas miedo. No está mal ser morenito. Lo vas a lograr y cuando crezcas te va a querer mucha gente. No tengas miedo, le diría. Voy a poner todo mi empeño para hacerle su sopa y para hacerle sus tacos de cáscara de papa que nunca he hecho. Te voy a hacer tu cáscara y te van a recordar. Y voy a llorar. No, no más. Donde le das a gusto. Bien de meter cáscaras de papa en los menús internacionales para que vean que mi jefa sí tenía buen sazón y buenas ideas. Cuéntanos qué tenemos ahí enfrente. Con estos ojos reconoces a Pedro. Inmediatamente. O sea, está igualititito. Los ojos son igual y todo lo de alrededor creció. Cuéntanos qué te gusta de comer. A mí me gustaba, o lo que recuerdo de niño, comer era arroz, huevo. El huevo era, nos lo daban a veces pasado por agua. Y lo comías ahí mismo, dentro del cascarón, con tantita sal. Huevos tibios. Y de dulce era una lata de leche condensada. La ponían en baño de María y se hacía como un fanguito. Que le decíamos, se cambiaba el color y se cocinaba la leche. Y eso era nuestro snack desde niño, adolescente, en el servicio militar. Entonces, eso se puede lograr, ¿eh, Pedro? Ciedos. Estoy en problemas por los huevos de Pedro. Ale, cuéntanos. Bueno, yo de niña, mis primeros pasos y más o menos cuando empecé a caminar y todo eso, me acuerdo mucho que consumía lo que era una sopa de fideo. ¿Qué? Con menudencias de pollo y las patitas de pollo, porque soy de chupar las patitas de pollo hervidas. Me encanta. La verdad es que yo también amaba la sopa de fideos con higadichos de mi mamá. De comida. Ale. Y de dulces todos. Mi mamá y mi nana eran las que me preparaban esas sopitas. Ya sea la de fideo o el caldito de pollo. Atención, cocina. Tienen un gran reto por delante. Coger en sus corazones lo que acaba cada uno de decir de su fotografía y tratar de hacerlos emocionar. Lo que más me gustaba de niño, la pasta de mi mamá, no es algo complicado, pero lograr el sazón de tu casa, pues si es que te recuerde a tu casa, no está fácil. Vamos a llamar a los tres mejores y también, por supuesto, a los tres peores. Celebridades van a tener 45 minutos para llevarnos a la época de su infancia. ¿Entendido? ¡Dicticia! Celebridades, vamos a ir al mercado. Tendrán tres minutos. Y su tiempo comienza en este momento.